bienvenido a las informaciones Ander Félix haciéndote compañía Shakira con nuevo álbum que incluye colaboración con Cardi V además de sus colaboraciones con Rao Alejandro Ozuna sus hijos Pizarra Fuerza Régida y Manuel Turizo Shakira también ha incluido en su nuevo disco temas junto a Cardi V, Grupo Frontera y DJ Tiesto se trata de su decimosegundo álbum de estudio las mujeres ya no lloran fue anunciado el pasado 15 de febrero del 2024 y será lanzado el 22 de marzo de este año bajo el sello de Sony Music la cantante y compositora colombiana compartió imágenes de su álbum donde se pueden ver los nombres de los artistas que la acompañan en este proyecto musical no olvides suscribirte a este canal activa las notificaciones y dale like a la próxima y a la próxima y a la próxima Gracias por ver el video.